Buen día, hoy vamos pesca de mar, nos acompaña nuestro amigo Frank, que volió Pasamos lo primero Vamos a meterle acá, que está en un lugar hermoso, muy cómodo, así que vamos a ver cómo nos va Pasamos lo primero El lugar se ve súper lindo, hay unas estructuras allá que vamos a probar ahora, y está cómodo para caminar también, bastantes piedras y el mar está bastante calmo, así que la mañana promete, y acá el piso está todo lleno de piedras y corales Miren, esta parte era una entrada de submarinos, Gaby dice que submarinos nucleares, mi caso que bueno, vamos a creerle Pero bueno, submarinos al fin parece que sí Y el lugar está re cómodo, ya estamos empezando Todavía no hay ninguna pique, pero está bueno Tenemos mucha expectativa Miren como que acá hay una escalderita Va a bajar Y ahí está, en esta parte está lleno de corales Miren allá los corales, wow Lo voy a filmar Editando el video me doy cuenta que el coral abanico que se ve ahí está sufriendo un blanqueamiento Esto es debido a que el coral se estresa y expulsa a las algas que le dan el color y queda ese color blanco En muchos arrecifes del coral del mundo se está viendo este efecto de blanqueamiento del coral Y es producto o es el efecto causado por el cambio climático que calienta las aguas de los océanos y de los mares Como se imaginarán, este efecto no es beneficioso para el coral Y finalmente termina muriendo Gaby vio una mancha de jurel y no sé qué Están ahí Dale, tenés uno pegado La mancha está llegando y yo De una Miren, llegan, llegan, vertical No te quiero, no te quiero Está peleando por un parche Gaby se va a meter porque acá enganchó un barjack pero se le quedó en los corales estos Así que la va a desenganchar Solo Gaby hace esto ¿O no? Me cago Sí, era por donde se lo es puesto Sí Sí Un barjack Un barjack Con mucho esfuerzo Gaby No se puede decir que no lo merece Ahí llega Gaby picado con el coral fuego Pero la recompensa Un buen barjack La mataste de la mañana, coño Sí Si Dezard, dezard fish Bien feito, mas grande de la plumilla que el lizard Bueno, salvo ese barjack que saco Gaby, venimos lentos Bueno, ya es a lizard fish, pero era muy chiquito, no cuenta ese Así que vamos a seguir probando, creo que vamos a probar a fondo también Con sardina que trajimos El lugar este esta comodísimo Amplio, bien cómodo Pero bueno, por el momento no hay tanto movimiento Ahora vamos, después vamos a seguir todo por allá Por esa orilla Vamos a seguir todo por esa orilla Todo por ahí Y vamos a frenar ahí donde hay un muellecito Que ya alguna vez ya saque una picua ahí Bueno, seguimos para otro lado un poquito más allá Acá no pasó nada la verdad Bueno, nos estamos entrando en la jungla Hay un mosquito Prana ahí se está quejando porque le están picando los mosquitos full Pero sí, hay bastante mosquitos Nos estamos metiendo acá Al muellecito chiquito Que está bueno este Gaby, Gaby, Gaby Ah, se soltó Bueno, hay un poco de sargazo, olor a podrío también Un poquito Gaby, Gaby ahí recién le tiró un sábalo Casi lo saca pero se le escapó Casi se le escapó Casi se le escapó Como tira Uh, hay sardina Si Si Espera, ahora Claro, lo tengo por ahí Si quiera más de dos tres puertas Se la trago con ese nado Espera, que capaz con la pulmilla cae Hay un tiburón ahí No va a tener con la pulmilla Pero con la canada va a caer con la sardina Pero garantizo Es más, ahí el vuelto Mira, se interesó, Gaby Sí Ah, se interesó Mira, mira, ya va, ya va Guau No, no, pero se interesó Se interesó, ya va, ya va Ahí está, mira Ahí está, mirá Lo viste, lo viste Dale, dale, dale Dale Fran, dale Fran ¿Tiene? ¡Sí! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene, Gaby! ¡Vamos! Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 ¡Esa! Miren No sé qué feci es Que hay alguien por ahí El señor Kaban sabe de esto Si quiere Nos puede compartir ¿Qué feci es? Puede ser un limón Puede ser un limón Puede ser un limón Pero un blackfin No sé, no, yo creo que un limón Bueno Muy buena De show De show De show Como dijo Gaby, no se resiste Le tiró sardina Y enseguida fue a comer Liberación Cuidado Cuidado Tiene una fuerza Si A ver si vive Si vive Uy, recontra vive De cualquier espaladón Allá va Bueno Salió vivo ¡Guau! 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 Salud pescadores porque la verdad yo no digo salud Fran bueno seguimos pescando bueno seguimos por otro spot acá bastante movimiento la verdad yo no pesque nada pero Gaby sigue el tiburón y había varios sábalos pero bueno no estaban tan activos porque había muchas sardinas así que vamos a ir por otro lado bueno seguimos cambiamos de lugar vamos a probar acá caminamos bastante la verdad que son todos lugares amplios pero también lejos así que después de 15 minutos caminando ya llegamos a otro lugarcito vamos a probar miren lo lindo que está acá está bien bien playico vamos a caminar un poquito hasta allá pero acá se puede caminar bien cómodo transparente el agua uy mirá un tiburón un tiburón lo vi lo viste vos la cansaste a ver Gaby está lleno de tiburones acá recién pasó un tiburón chico chiquitito por allá salió rapidísimo así que seguramente vamos a intentar otra vez sacar otro tiburón Gaby tiene vamos justo estábamos hablando con Fran y Gaby se nos adelantó un Goku tiene su línea su línea pargo llorón por la lágrima si pargo llorón por la lágrima bueno ahora si se va el pequeñito el pequeñito se va un sushi con ensalada ese es de sartén vamos a probar a fondo con sardina a ver si sacamos algún otro tiburón voy a tirar como si por allá mira acá lo que encontré un carrucho está vivo recién ahí lo saqué y se escondió muy bueno este tiene muy buena carne si pero hay medida de todo esto pero bueno nosotros no lo vamos a llevar vamos a donde estaba bueno seguimos acá llegamos unas piedras que vamos a hacer un par de tiros más pero la verdad que es bastante lento ahora no hubo mucha actividad el lugar eso sí está buenísimo y allá enfrente se ve Vieques esa montaña que está allá atrás es Vieques terminó el día de pesca la verdad que no hubo mucho pique Gaby fue la estrella como muchas veces sacando ese tiburoncín y después de resto nada tiramos con carnada con plumilla todo pero no hubo mucha actividad pero bueno la pasamos bien y caminamos un montón así que por lo menos no está haciendo tanto con él espero que les haya gustado suscríbanse al canal chau chau